Bienvenidas y bienvenidos, País al Día. Para proteger a niñas y niños de 5 a 11 años de comunidades rurales de la sierra y la selva, el programa País, en coordinación con las direcciones regionales de salud de 20 departamentos, viene apoyando la vacunación contra la COVID-19 a través de más de 400 vacunatambos. Mediante una conexión virtual, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, supervisó la campaña de vacunación en el Tambo Malconga de Huánuco y Potaca, en Junín. Quiero saludar y abrazar a este esfuerzo que se está haciendo en vacunatambos en el lugar de Huánuco. Ahí creo que la primera tarea de este gobierno, pero sobre todo también del MIRIS, es querer afianzar la lucha contra el coronavirus, velar por la integridad de nuestros niños ahora que van a retornar al colegio. Por ello es muy importante ese trabajo articulado del gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, pero con las demás instituciones para que nuestras niñas, nuestros niños, podamos retornar a clases protegidos. Dina Castañeda y Marco Antonio Cárdenas son dos de los 40 pobladores del distrito de Huicungo, en San Martín, que fueron capacitados para fortalecer sus capacidades productivas y de cosecha en el Tambo 2 de mayo. El trabajo articulado entre el Programa Nacional País y Foncodes logró que implementaran su propio biobuerto en esta plataforma para cosechar cebolla china, pepino, culantro, entre otras plantas, e iniciar pequeños emprendimientos con la venta de estos productos para mejorar la calidad de vida de sus familias. Niñas y niños de 0 a 4 años de las comunidades rurales del distrito de Namora, a Hora y Media y Cajamarca, pasaron por su control de crecimiento y desarrollo en el Tambo Guayán, en coordinación con el puesto de salud de la zona, también recibieron las vacunas correspondientes a su edad, pasaron el despipaje de anemia y recibieron la suplementación con hierro para una alimentación saludable, mientras que sus madres recibieron consejería para una buena crianza y tips para el correcto lavado de manos en esta emergencia sanitaria. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú